Usamos el verbo hacer en tercera persona para referirnos al clima. ¿Qué tienes? Tengo calor. Necesito tomar agua. Ellos prefieren viajar a un lugar donde hay nieve. Y sí, no hace mucho calor hoy. Me encanta el verano. A mí también me encanta el verano. Los días soleados me levantan el ánimo. ¿Qué calor está haciendo? La verdad, yo me estoy asando. Es que ya llevamos una semana con este calor infernal. La leyenda del sol y la luna. Una leyenda azteca.